Representantes de distintos sectores del país continúan este miércoles acudiendo a la Embajada de Francia para solidarizarse con los atentados terroristas ocurridos en esa nación en los últimos días. La embajadora agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido del pueblo dominicano y dijo que ya van por un segundo libro de firmas de condolencias. Yo pienso que todavía hay muchas personas que quieren venir a la Embajada de Francia para poder manifestar su solidaridad con mi país. En esos momentos dramáticos. Desde el lunes 12 cuando se puso a disposición este libro de firmas han desfilado por la alegación diplomática políticos, comunicadores, representantes de los derechos humanos, del Ministerio Público, legisladores y otras personalidades.